No peleas, solo está peleando con los más chiquitos, pero no con los que debe pelear él con su tamaño. Y me refiero al tamaño de lo que trae, ¿no? Sí, sí, sí. Si eres grande, pelea con los grandes. Sí. No, no te agarres a los chiquitos. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues ahí tenemos a Guti hablando ahora de Alfredo Adame. Y es que nos comenta que últimamente ya ha agachado un poco la cabeza. Que como que ya cambió de estrategia, ya sabe que están fuertes los del cuarto tierra. Y que ya lo que busca es simplemente sobrellevarlos. Que se ha dado cuenta en los enfrentamientos. Que literal ya no se ha confrontado desde hace semanas con Lupillo Rivera. Que incluso ahora ya está, resulta que se hizo su amigo. Que ya hasta le dio la mano, se abrazan y demás. Porque sabe que son fuertes y que... ¿Qué hace alguien cuando sabe que su contrincante es fuerte? Pues se une a él. Entonces comenta Guti que es tal cual lo que está pasando. Que este... Alfredo Adame lo que está haciendo es unirse. Y que simplemente se está metiendo ahora con los más chiquitos. Que se pone a discutir que con Clovis. O con Dibasa. O que con Cristina. Y dice que como tal ya no se ha puesto a enfrentarse con los grandes. Refiriéndose a lo que trae. O sea, se hace que literal... Como que el pique directo ahí es Lupillo Rivera y Alfredo Adame. Y que Alfredo ya se achicó ahí. Pero bueno, esto lo dice después de que está contándole a la bronca la nueva estrategia que van a organizar. En la cual es literal convertirse o hacerse un poquito más como el cuarto tierra. De que tienen que confrontar a todo mundo. Que porque el público los está viendo como unos cobardes. Y que tal vez por eso es que los sacan semana tras semana. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. Ops.